¡Nos vamos! ¡Nos vamos de celebración! Para ello nos trasladamos hasta Riva de Sella. Bueno, a ver, esto en sentido figurado. Con esto quiero contarte que esta misma tarde, a partir de las 5, comienzan las actividades para celebrar lo que es ya el primer aniversario de la Mamut. Y ahora te he dejado tal cual estabas, no me digas más. Vamos por el principio. Tenemos con nosotros, además en nuestros estudios, en la emisora de la cadena COPE en Oviedo, a Jonathan Evia. Es un fotógrafo riosellano que seguramente todo el mundo conoce. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días a todos. Digo que todos te conocen porque los premios de Jonathan, los últimos tiempos van por doquier. Premio al mejor fotógrafo de naturaleza en nuestro país en el 2017. Hay dos premios Goya en fotografía. Premio del Principado de Asturias. Fotógrafo distinguido. ¿Qué te queda, Jonathan? Bueno, pues mira, ahora con este último que dices, este año me nombran maestro de fotógrafos de la Federación Española. Y bueno, nada, pues eso. Como bien dices, pues estamos en racha. Y nada, pues bueno, muy contentos. A nivel profesional, más no se puede pedir. Sería exigente. Hombre, cuentas con una ventaja. Y además una ventaja de las grandes, de las importantes. Como se suele decir, de casta le viene al galgo. Y es que tú esto de la fotografía lo llevas en la sangre. Sí, pues eso. Como digo siempre, pues eso. Viendo el pasado solamente... O sea, viendo el pasado es como comprendemos el presente. Y pues eso, nunca mejor dicho. Pues ya soy la cuarta generación de fotógrafos. Y bueno, pues nada. De ahí viene todo. Entiendo que tú el gusanillo lo tenías desde crío ya, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, naces entre ello. Y la verdad es que, pues vas jugando, ¿no? Como le pasa ahora a mi hija Carlota, ¿no? No te das cuenta. O sea, estás jugando con carretes de fotos. Luego con objetivos. Luego con cámaras. Y bueno, pues al final, pues eso, pues acabas en la fotografía. La primera boda que hice yo creo que fue con 16 años, una cosa así. Caramba. Bueno, les comentábamos a los oyentes de Herrera en Cope Asturias que hoy es el primer aniversario de la Mammut, pero que seguramente muchos no saben qué es. Ya, sí, bueno, y no es fácil explicarlo. ¿De explicar, verdad? Sí, pues imagínate, ¿no? Es una caravana que se transformó en una cámara de fotos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es una... Estamos hablando de una caravana, caravana. Sí, sí, una caravana de camping. Una caravana de camping de las que se enganchan a los coches, pues eso, ¿no? Pues al final se transformó, se convirtió en una cámara de fotos. Y bueno, pues eso, ahora es una de las mayores cámaras de fotos del mundo, ¿no? Y bueno, pues nada, lleva dentro de un laboratorio y es, pues bueno, hace fotografías con una técnica, pues eso, imagínate, va a 100 años. Y a ti, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo se te vino a la cabeza hacer una cámara de fotos a lo grande? Pero a lo grande, permíteme la expresión, a lo bestia. Sí, sí, bueno, pues nada, es que ¿sabes qué pasa? Que soy una persona que, bueno, siempre estoy tratando de hacer, bueno, pues cosas, ¿no? Proyectos de todo tipo, ¿no? Pues comprar una moto, desmontarla y hacer otra historia con ella. Bueno, pues qué sé yo, electricidad, bañilería, o sea, toco más o menos todos los palos, ¿no? Y esto, pues nada, pues una vez me encontré con una fotografía antigua de mi bisabuelo, que era minutero de la época, de estos que hay por las plazas, y bueno, pues me cautivó. Me contaba tantas cosas en esa fotografía que, bueno, decidí hacer una cámara como la de él, ¿no? Una minutera. Hice la minutera, la verdad es que fue un éxito, la gente alucinaba con ella. Cómo ese cajón de madera podía hacer un retrato y dátelo en unos momentos, que, bueno, casi a día de hoy las cámaras digitales no lo consiguen. Y, bueno, pues viendo el éxito de esa primera cámara, pues me planteé, digo, bueno, y si hago algo así, pero a lo bestia en grande, que la gente pueda verlo, pueda entrar dentro de ello, ver cómo entra la luz, cómo se forma la imagen, que luego yo te haga un retrato, tú puedas entrar y dentro de esa caravana puedes revelar tu propio retrato con las bateas, la luz roja, o sea, toda esa magia que estamos de recordar. Bueno, la gente siempre dice, ¿no?, como en las películas. Es que además, de alguna manera, vamos a poder interactuar contigo, ¿no?, porque nos enseñarás. Totalmente. Sí, esto no es que yo vaya por ahí haciendo retratos y más, ¿no? O sea, esto es que vas haciendo, o sea, que la gente viva experiencias, ¿no? Y que tomen conciencia en muchas cosas, ¿no? En el tema de que la fotografía está hecha, como siempre, siempre digo y recalgo, para disfrutar y en papel, ¿no? O sea, el tema de los olores, el tema del paso del tiempo sobre las fotografías, creo que es algo imprescindible y fundamental, siempre lo recuerdo y lo digo, ¿no? Esas típicas cajas de galletas en casa de nuestros abuelos con fotos antiguas que simplemente con abrir la caja y el olor que te sube ya te trasladas a otra época. O sea, creo que es muy, muy importante. Entonces, bueno, esto en la Mammoth, cuando entras a revelar tu propio retrato y hay una sola copia única, original, no va a haber otra copia igual, la estás revelando, si te pasas y queda mal, la estropeaste. O sea, todo eso hace que la copia final adquiera un valor, pues, que es muy importante, ¿no? Porque, bueno, hay esa copia, si se estropea o se pierde, pues, te quedas sin ella, no puedes pedir 100 copias y creo que, bueno, pues, eso hace tomar conciencia a la gente, pues, eso, ¿no? De que hay que valorar las cosas que uno tiene y qué hace. Vaya que la Mammoth es una cámara oscura gigante que se está convirtiendo en algo muy especial y ya no solamente para Jonathan Evia, con ese aniversario que, como decíamos, tiene lugar a partir de las 5 de la tarde. Hoy en Riva de Sella, que además vais a tener actividades y demás, ¿no? Sí, vamos a hacer así talleres con los críos, pues, con unas latas sin más, tipo de metal, de galletas, ¿no? Con un simple orificio, haces una cámara estenopeica, una cámara oscura, ¿no? Y, bueno, cargas la hoja de papel y, bueno, pues, los críos, pues, ya te digo, de 6, 7 años, sin ningún tipo de problema, van a poder estar haciendo fotografías, revelarlas y eso, ¿no? Y ya te digo, el otro día todavía estuvimos en el centro asturiano y que un crío se tire una hora para hacer una fotografía con una lata de estas, contando. Tienen que exponer el papel unos 20 segundos, más o menos. Y ver que se marchan simplemente con una foto, pero ver con el cariño que se marchan con esa foto, porque la hicieron ellos, les costó trabajo. O sea, esto si lo trasladamos a día de hoy con los móviles. Fíjate que es que iba a preguntarte eso. Claro. Es que si no está matando un poquito el mundo de la fotografía, el hacer continuamente las fotos con los móviles. Total, totalmente. O sea, está haciendo un daño, pero terrible. Y es una de las cosas que tratamos de hacer muchísimo hincapié en colegios y allá donde vamos con los críos, ¿no? El tema del digital lo acogimos muy, muy, muy bien. Todo es gratis, es genial, no hay que pagar por los revelados, nada. Tenemos miles y miles de fotos, cada vez podemos acumular más en los móviles. Bueno, en ocasiones te pierdes a lo mejor las que más te apetecen, por hecho por ver cualquier problema que tengas con él. Claro, es que ese es el problema. Antes si ibas de vacaciones y se te estropeaba un carrete y eran 24 o 36 fotos. Hoy te pierdes 1.000, 2.000, 3.000 fotos. Y eso es un grandísimo, grandísimo problema. Y ya te digo, además es que la fotografía, como repetí antes, hay que hacerla en papel, que es donde realmente se vive y se disfruta. Hombre, claro, es que lo dice alguien, nos lo está contando alguien, que tiene una auténtica pasión por la fotografía. No es un solo y únicamente a nivel laboral, sino que a nivel familiar. Bueno, está ese sentimiento ahí de cariño profundo por la fotografía, especialmente por la fotografía de naturaleza. Nos queda muy poquito tiempo, pero a mí me gustaría saber para cuándo, porque hoy estáis en Riva de Sella, pero este proyecto estaría bien que fuese viajando por todo el Principado, ¿no? Bueno, por el Principado, ¿no? Y quiero decir, este año... Ahí es que barro para casa. Claro, sí, sí, por el Principado, bueno, estamos moviéndonos constantemente, ¿no? Pero, ya te digo, este año estuvimos desde por todo el norte de España, estuvimos también en Barcelona, estuvimos en Lisboa, también en Portugal, que la acogida fue terrible. Recuerdo de la que salíamos de allí parar en gasolineras y la gente decirnos, madre, pero si vosotros acabáis de salir ahora en la tele. O sea, nos sacó el medio más visto ahí en Portugal. Y ya te digo, o sea, el éxito de la mamuta allá donde va es increíble. Ahora, el otro día nos llamaron para llevarla a Lanzarote y, bueno, así estamos. ¿Y Asturias qué tal va? No, no, muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Hombre, en casa... Bueno, bueno, a ver si luego lo disfrutan más fuera que en casa estaría bonito. Hay que aprovechar este tipo de cosas como la mamut, por ejemplo, estos talleres. En los centros educativos quedarían de miedo, porque van a aprender y a disfrutar los chavales un montón. Con Jonathan Evia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no sé por qué me dan la nariz, que te voy a decir hasta pronto, porque algún premio más va a salir por ahí. Muchas gracias. 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 Gracias.